¿Se puede saber qué haces por aquí? Negocios con Arnold. Y Natty Thompson. ¿Y qué? ¿Cuándo os encontráis? Esta noche. Tenemos cena en Babets. Los besos se dejan. Todos esperamos que nos los devuelvan. Educa al perro antes de que muerda. La gracia sale cara y os pone contra las cuerdas. Niño aprende y crece. Yo cuento los años ya por sueldo y no por meses. ¿Qué sabrán? Los tengo apuntando en la pizarra. ¿Quién habla cuando el profe no está? Lo real ya no renta. Es la generación de follas de su disco con maqueta. Underground cantando flamenco en candela. Hipocresía barata en el entierro de Mandela. Tú y yo lo sabemos. Todo tiene fin. Me gané lo que tengo pero malo que perdí. Donde los barrios ponen leyes. Habrá guillostina mientras haya reyes. En una ciudad muerta. El lacio levantó el underground. Así que respeta. Deseos más fugaces ya que estrella. Andando despacio se deja huella. Cántame una nana que me duerma. Cántame despacio que el reloj pierda la cuerda. Y hagamos lo que hacen las parejas. Beber y correr de la poli en la alameda. ¿Quieres que te paguen las drogas? Toda por mala. Teniendo la encelerada. Bien. La población señor rata da puerca. Le gusta la puerca del rap. Oigan, los raperos como pierden. ¿Quieres que te paguen las drogas? Toda por mala. Teniendo la encelerada. Bien. Llevo la vida perdido en un laberinto sin paredes. Condenado por los quehaceres. Me baila triste. Te cambio cien me gustas por un par de placeres. El estanque por el cisne. Hice una lista con todo lo que me pediste. Y no he tachado nada desde que lo hiciste. De más clara a más oscuro en la escala de grises. Me siento un juguete detrás del blister. Te teñiste es del color. De la ansiedad he visto droga circular. Mejor que la local. Pena de Clark Kent. Que le den a Superman. Si algún día fuese héroe yo sería superarte. Aníbal Lecter sabe que es ser de carne. ¿Crees que solo eres Lender? Pregúntale a tu abuela, darling. En una isla solo con millones de españoles. No puedo esperar que Europa venga a rescatarme. Como el náufrago pero sin Wilson. Me doy cinco minutos. La ley limón de Barney Stinson. Para coger el camino que mi mente quiso. Aunque a veces se parezca a un capítulo de Threesome. Esquizo. Beat del palanca. Como fumar chocolate suizo. Canja, Daniel, Juanma. No sé cuándo llegará el relevo. Solo sabemos que nos tarda. ¿Quieres que te paguen las drogas? ¿Quieres que te paguen las drogas? ¿Quieres que te paguen las drogas? Gracias señor, rata la puerca. Le gusta la puerca del rap. ¿Quieres que te paguen las drogas? No llamo amor cuando no importa el lado malo. Cuando no cuenta el ayudarme si resbalo. Cuando me calo, ¿cuándo? Me caen los palos, ¿cuántos? No sé decir si tanto. Siento el regalo y canto. Sigo adelanto al tiempo. No llego tarde ahora. Y aquí me planto mientras el cobarde ora. Completamente convencido de que habrá una próxima. Estamos haciendo magia. Este crack es una pócima. Unido por la sensación que me engancho a los trece. Y verte años después, miro a los nuevos como crece. Antes pegaba voces a diario con mi par. Y el rocizo el cariño y grabé un disco sin maxi. La sangre nueva me motiva. Miro el talento nato. No por gastar saliva, por echar un rato. Da igual que clima sobre puta droga y eso. Todo en cuestión de tiempo. El que caigan por su propio peso. ¿Conoce usted Babets?